Ha pasado otro día más La luna iluminante está Mientras ella esperando a su amado Como es costumbre ya La jornada ha sido larga hoy Infantigado en tu trabajo Él ha llegado a casa Donde canta lo que Ella espera con amor Un humilde bar Por el sur de la ciudad Tal vez mañana todo cambiará Pero el cariño que tú Enseñar mi amiga crecerá Lo tanto es el amor que no importará Y la pobreza que no se está Llenando su mundo de felicidad Otro día sin derrotar El tiempo será Testigo fiel de la burguesidad El perro por el sur de la ciudad Para todos los seguidores en redes sociales Reyes Loco Paloma Lo estamos Chaires Reino Claro Ha pasado otro día más En la luna iluminante está Mientras ella esperando a su amado Como es costumbre ya La jornada ha sido larga hoy Infantigado en tu trabajo Él ha llegado a casa Donde canta lo que Ella espera con amor Un humilde bar Por el sur de la ciudad Tal vez mañana todo cambiará Pero el cariño que te siente El día de hoy crecerá El cariño que te siente El cariño que te siente El día de hoy crecerá El cariño que te siente El día de hoy crecerá El cariño que te siente El día de hoy crecerá El cariño que te siente El día de hoy crecerá El cariño que te siente Don, 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 no Don, don, no Don, don, no Por el sol de la ciudad Gracias Continuamos ¡Gracias!